Buenas tardes a todos, antes que nada, ya nos hemos podido saludar, hemos podido hablar un poquito, tomar café, comer algo de queque, pero ahora es el momento de comer algo diferente y más importante que incluso la comida material. En la tarde de hoy me gustaría comenzar de una manera diferente, y yo voy a necesitar a un voluntario, que ya lo he decidido a dedocracia, él sabe quién es, pero lo voy a mantener en secreto todavía, para que él se vaya preparando, porque vamos a realizar una dinámica que nos va a servir de introducción al mensaje. Y esta dinámica que vamos a realizar la he llamado el juego de la comparación, y es un juego multiplayer, es un juego multijugador, donde todos vamos a poder participar de alguna u otra manera. El título del mensaje se llama Comparando Ando, soy malísimo para los títulos, no me juzguen, pero este es el título, Comparando Ando. Y hablando de lo que es la comparación, antes de empezar me gustaría decir qué significa compararse. Compararse, cuando hablamos de comparar, estamos hablando de examinar una cosa, de examinar un individuo junto con otro, para ver las diferencias. Es la acción y el efecto de estudiar lo que son las semejanzas y las diferencias que existen. Cuando hablamos de comparación, podemos ver que en sí misma la comparación no es mala. O sea, cuando comparamos cosas, no es malo. No sé, o cuando van al supermercado, ¿ustedes no comparan precios? Sí, ¿verdad? Comparamos los precios, miramos a ver si tiene gluten, si no, para los que son así un poquito alérgicos, o como se le llame. Miramos también las características, cuánta grasa tienen, si tienen azúcar, si es light, si es cero, si es cero, cero, si es cero, 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 porque ahora hay un montón de cosas. Nos fijamos en todo eso y comparamos unas y otras, pero siempre nos dejamos llevar por el precio realmente. Cuando vamos a cualquier tienda de informática, y los informáticos me entenderán también, siempre miran los precios. Oye, calidad-precio, ¿cómo será este ordenador juntamente con el otro? Miramos las características y si hablamos de un móvil, pues ya ni te digo. Lo pasamos ahora buscando en internet las características de uno, las características de otro, cuántos gigas tiene de memoria interna uno, cuántos otros, cuánto vale, cuántas cámaras tienen, porque ahora tienen cinco o seis cámaras por detrás y yo no sé ni qué es para cada una para la que es, pero están ahí. Las pantallas, los píxeles. Empezamos a comparar si la batería nos va a cargar de forma inalámbrica o lo va a hacer de una manera natural, que es enchufándolo como siempre. Si nos va a durar el tiempo que nosotros deseamos. Y lo comparamos, pues, con todo tipo de móviles que encontramos en la tienda. Y también a veces necesitamos tocarlo, necesitamos palparlo, cargarlo en nuestra mano para decir, este es el que me vale, este es el que me gusta, o no, este pesa mucho, porque también tienen un diferente peso. Y al final uno hace estas comparaciones porque son necesarias, ¿no? ¿Para qué? Para ver esas semejanzas y esas diferencias que nos ayudarán a decantarnos por un teléfono u otro. Y eso es comparar. Por lo tanto, ¿comparar las cosas en sí es algo bueno o malo? Las cosas. ¿Es algo bueno o malo? Bueno, muy bien, están siguiéndome, perfecto. Pienso que es necesario. Necesario para evitar que nos engañen, necesitario para saber qué es lo que estamos adquiriendo, necesario para saber nuestra economía, no vamos a comprar cualquier cosa y a cualquier precio, para examinar su calidad y decidir realmente si es su verdadero valor o no. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de comparar productos comenzamos a compararnos entre nosotros? Ahí ya suena diferente. ¿Qué pasa cuando la comparación entra dentro de la iglesia? Cuando la comparación se transforma en competición por ver quién es más que el otro. ¿Quién lo hace mejor que el otro? ¿Qué pasa cuando nos comparamos y no estamos a gusto con lo que tenemos y no estamos a gusto con lo que somos? Y ahora es el momento de que Aarón pase por aquí, por favor. ¿Por qué vamos a hacer esta dinámica tan chula? Vamos a comenzar esta dinámica y como dije antes, es multijugador, es multiplayer. Aquí vamos a participar todos y les pido colaboración. Voy a hacer algunas preguntas y quiero que se comparen con Aarón. Lo siento Aarón, pero, ¿vale? Yo sé que todos somos pecadores. Vamos a partir de ahí, por favor. Levanten la mano, porque si no van a quedar mal, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a decir algunas preguntas y ustedes van a levantar la mano, se van a comparar con él. Por ejemplo, vamos a empezar, a ver si se entendió. ¿Quién es más alto que Aarón? ¿Quién es más alto que Aarón? ¿Nadie es más alto que Aarón? Yo soy un poquito más alto que Aarón. Yo levanto la mano. ¿Quién tiene el pelo más rizado que Aarón? Miramos su pelo y comparamos. Que el Señor la bendiga. ¿Quién toca mejor la guitarra que Aarón? ¿Quién tiene mejor peinado que Aarón? Daniel levantó la mano, es un hombre sincero. ¿Quién cocina mejor que Aarón? ¿Quién viste mejor que Aarón? A ver, si lo están pensando, ¿qué más da que levanten la mano? O sea, ya lo están pensando, ya, muy bien, eso. Muy bien, me están entendiendo. ¿Quién tiene mejor coche que Aarón? ¿Quién tiene mejor trabajo que Aarón? Eso sí, ¿no? Vale. ¿Quién lee más la Biblia que Aarón? ¿Hay manos? ¿Hay una mano por ahí? Una mano por ahí, el Señor te bendiga. ¿Quién ora mejor que Aarón? ¿Quién ofrenda más que Aarón? ¿Quién viene más a la iglesia que Aarón? ¿Quién es más santo que Aarón? Preguntas un poquito diferentes, ¿no? Un poquito más comprometidas. ¿Cómo te sentiste, Aarón? No, súper guapo. Súper buena vestimenta, súper santo. Lo del trabajo me gustó. ¿Qué quiere decir? Bueno. Sabe bien. ¿Te has sentido bien, no? Bueno. Gracias Aarón, te puedes sentar. Bueno, realmente esto no es como la realidad. O sea... Vamos a dejarlo ahí de momento. Compararse los unos con los otros es algo que está muy arraigado a nuestra cultura. Desde pequeños estamos siempre con el hábito este que nos han enseñado, ¿no? Desde que nacemos con nuestros hermanos. ¿Qué está pasando? Desde pequeñitos estamos comparándonos, nos comparan nuestros padres con ellos, competimos entre nosotros. Yo todavía compito con mi hermana en algunas cosas y igual también a ustedes les pasa. Y también lo veo también en mis propios hijos. Ellos se comparan y ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y compiten entre sí. Desde pequeños también nos meten en un sistema educativo donde todo es competición, es competencia y tienes que sacar las mejores notas. Siempre tienes que ir hacia adelante. Y ya cuando sales al mercado laboral vemos como la competencia pareciera un elemento indispensable para sobrevivir y para seguir en el trabajo. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la lectura para el día de hoy que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16. Salmos 139, 13 al 16. ¿Lo tenemos? Dice así entonces la palabra. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y este es un texto típico, ¿no? Que usamos sobre todo en el Día de las Madres y por cierto felicidades a todas las madres en el día de hoy. Pero hoy no vamos a enfocar en otra cosa, ¿no? Con este texto en la mente vamos a seguir hablando sobre la comparación y luego vamos a volver a él. El problema principal que tenemos cuando estamos comparándonos es que nosotros escogemos con quién compararnos. A lo mejor dijeron, bueno, con Aarón no me interesa compararme porque no nos interesa, ¿no? Lo hemos visto en la dinámica. Algunos han levantado la mano, otros pues no, porque quizás no querían compararse o no les interesaba compararse con él o sinceramente no querían hacer público lo que estaban pensando. O sea, eso también está ahí. Y si nos analizamos, cada uno de nosotros vamos a ver cómo siempre vamos a escoger compararnos con aquellas personas que nos van a dejar mejor posicionados. Por ejemplo, para ver si somos generosos, nos vamos a comparar con los que nunca dan. Para saber si somos pobres, nos vamos a comparar con los que más tienen. Para saber si somos o no trabajadores, nos vamos a comparar con aquellos que no lo son tanto, que son gandules. Y si son gandules, si son gandules, a veces decimos que yo soy gandul, pero él más, ¿no? Y igualmente nos seguimos comparando. Para ver si nuestra iglesia es grande, nos vamos a comparar con aquellas que son más pequeñas que la nuestra. Para ver si tenemos una buena alabanza, nos vamos a comparar con los grupos de alabanza que existen en las diferentes iglesias locales. Para ver si estoy comprometido con el Señor, me voy a comparar con aquellos que no lo están. Y haciendo este tipo de comparaciones, nunca, nunca vamos a tener un cuadro correcto del verdadero estado de nuestra vida. La comparación es un arma destructiva. Es un arma muy destructiva y va a destruir tanto a los que tienen una alta autoestima como a los que no la tienen, como a los que tienen una baja autoestima. Y luego está también la otra parte de la comparación, el otro lado, que consiste en compararte con aquellos a los que tienes como top, ¿sabes? Como los tienes ahí arriba que dices tú, wow, esa gente, yo quiero ser como ellos y que los consideras superiores a ti. Y como los ves inalcanzables, pues te genera tristeza, te genera impotencia, te genera apatía en grandes cantidades. Y como nunca vas a hacerlo igual o mejor que esa persona, pues prefieres quedarte estático, sin más, tranquilo. Siempre vas a estar quejándote porque no predicas igual que esa persona. Siempre vas a estar, pues, intentando alcanzar ese nivel de madurez espiritual que tiene esa persona. Que no oras como esa persona ora, que no tienes un testimonio como esa persona lo tiene, con un montón de efectos especiales y esas cosas, ¿no? Que uno dice, yo quiero tener también un testimonio así, que no tienes un trabajo tampoco como el de esa persona. Y cuando dejamos estar y entrar estos pensamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones, dejamos entrar junto con la comparación otras cosas que tienen nombre y apellidos y que se llaman envidia y celos. Y eso es peligroso. Proverbios 14.30 dice que la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Corroe hasta los huesos. O sea, imagínense hasta dónde puede llegar la envidia. La envidia es el sentimiento, según el diccionario, de tristeza, de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. ¿Has experimentado envidia alguna vez? Venga, que todos somos pecadores, no lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Todos hemos experimentado envidia. Yo he experimentado también la envidia. Yo les confieso que sí. Y esta definición de la envidia es muy cierta. Sientes tristeza, sientes enojo y te molesta que a otros les vaya mejor que a ti y que tengan lo que tú no tienes. Y eso te va, como dice el versículo, corroyendo. Y llegados hasta este punto puede incluso llevarnos a una vida de insatisfacción, de nunca estar satisfecho con lo que tenemos, con lo que somos. Donde pierdes el enfoque, pierdes el norte y caes en un bucle de querer alcanzar lo que no es tuyo y simplemente por tener una vanagloria que ni siquiera a ti mismo te está perteneciendo. La comparación cuando se instala, como decía, no viene sola. La comparación es vecina de la envidia y los celos, puerta con puerta, siempre están ahí. Que otros prosperen mientras tú no lo estás haciendo, te va a desanimar, te va a desagradar, te va a quitar las ganas de seguir haciendo cosas. Te va a hacer pensar que no vales nada. Compararnos con los demás, a veces con quienes tienen menos que nosotros o con quienes son más ricos, más fuertes o más hábiles, siempre nos va a perjudicar. Y podemos cometer el error de valorar la calidad de las demás personas solo por lo que tienen o por lo que hacen. Y cuando dejamos que esto ocurra, pues estamos restando valor a lo que somos. Cuando ocurren estas cosas, restamos. Hay una línea muy fina entre una simple comparación y dejar que esta influya en nuestro valor. Y no podemos dejar que esto ocurra, no podemos quedarnos así, da igual, compararme una vez más, qué más da, ya está, ya, total. Si queremos acabar con la envidia, tenemos que empezar a estar agradecidos, agradecidos por lo que somos y por todo lo que tenemos. Si hay algo bueno de todo esto que podemos sacar del tema este de las comparaciones, es que es una manera de descubrir el orgullo que hay en nuestros corazones. Y de alguna manera también saca hacia afuera esas cosas que nos están haciendo perder el enfoque, porque donde te comparas, allí está tu orgullo. Cuando te comparas, estás dejando ver tu actitud, la actitud que estás teniendo, estás dejando ver que tu actitud no es la actitud que debes tomar, no es la actitud de un hijo de Dios, sino que estás llevando una actitud de aquí, del mundo terrenal, que refleja a los demás una inmadurez espiritual. Y para dejar de compararnos con los demás, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, reconocer que estamos comparándonos con otros. Si no reconocemos que nos estamos comparando con otros, a veces lo hacemos conscientemente, muy conscientemente, muy, muy conscientemente, y luego está, a veces que lo hacemos sin conocimiento de causa, pero que al final también nos está haciendo daño. Reconocer que te estás comparando con otros. En segundo lugar, poner el foco en lo que eres y en lo que tienes y no en lo que piensas que te falta. Y no me refiero a poner el foco en ti mismo, porque si pones el foco en ti mismo, ya está, ya, olvídate porque no vas a conseguir nada. Fallamos muchísimo, sino poner el foco y la importancia en lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Hijos adoptados, herederos, sacerdotes, santos, que significa apartados del pecado, redimidos, restaurados, y en cómo Dios te ha bendecido y te ha usado, a pesar de cómo somos cada uno de nosotros. En tercer lugar, ser más conscientes del daño que provoca el compararnos con los demás. No solamente te hace daño a ti mismo, sino también acabas dañando a los demás. En cuarto lugar, y no menos importante, limitar nuestro tiempo en las redes sociales. ¿Cuánto daño nos hace eso? Cada story que ves, te estás comparando con esa persona. Te estás comparando con cada uno de ellos. Y lo que intentas, ¿qué es? Hacer lo mejor que esa persona. O decir, uf, yo quiero eso, lo voy a hacer, porque él lo hace y yo quiero hacerlo mejor. Y al final te estás comparando. Mira, yo he tenido que quitar a veces las redes sociales por un tiempo y luego volver para quitar esta sensación, esta tentación de compararme. Y al final acabas incluso ocultando las stories en el Instagram o en Facebook o lo que sea, para poder centrarte en lo que realmente importa. Centrarte en tu relación con Dios y saber lo que Él piensa de ti y no lo que tú estás pensando de los demás. Por eso es importante el tema de las redes sociales, tener cuidado, porque continuamente es una comparación tras otra. Y en quinto lugar, dejar de tener conflictos por ser imperfectos. No te compares, somos imperfectos. Siempre vamos a fallar por algún sitio y siempre lo vamos a seguir siendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si continuamos llevando una actitud de comparaciones? Que nuestra mente va a estar en las cosas de aquí, va a estar en las cosas de este mundo. Los que son de la carne, como dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. No estoy hablando de asadero, estoy hablando de aquí, de las cosas de nosotros. Pero si tenemos una actitud correcta, si estamos enfocados en lo importante, si somos del Espíritu, vamos a poner nuestra mente en las cosas que realmente importan, en las cosas del Espíritu. Vamos a poner nuestra mente y nuestras fuerzas en las cosas que al Señor le agrada, que le agradan a nuestro Padre. Lo que debemos hacer es dejar de compararnos con otras personas, con otros hermanos en la fe, con otros ministerios, con otras iglesias. Y parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es que lo hacemos. No, 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 parece algo sencillo, no, es que es verdad. No, es que lo hacemos y aún así seguimos cayendo en lo mismo. Y empezar a seguir la dirección de Dios y empezar a crecer y empezar a avanzar en Él. No podemos compararnos eternamente a personas que parecen ser el tipo correcto de persona o que parecen tenerlo todo. Lo que debemos hacer es vivir nuestra vida según la palabra de Dios. Y Dios ya se encargará del resto. Vivir nuestra vida según la palabra implica abrir la palabra. Porque si no abrimos la palabra, si no leemos la palabra, ¿qué vida vamos a llevar? ¿Qué vida vamos a llevar? Estar dispuestos también a ser transformados por ella. Y fíjense, cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo el Don Quijote, no estamos leyendo el Principito, no estamos leyendo la saga de Harry Potter. Estamos leyendo la palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos a nosotros. No estamos abriendo cualquier libro, estamos abriendo su palabra. Por eso es importante. Fíjense lo que dice Hebreos 4.12. Lo hemos leído varias veces, pero una vez más no importa. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando abrimos la palabra de Dios, nuestra vida es comparada con la santidad de Dios. Y este versículo, recuerdo en 40 días también, que me hizo pensar que su palabra no solamente nos desarma, porque te quita toda la armadura que tú puedas llevar, sino que también nos desnuda completamente. Nos desnuda delante del Señor. Nos muestra lo que somos y nos deja ver la necesidad que tenemos de Él. Aún incluso en aquellas cosas que están más escondidas, llega hasta ese punto la palabra. Ahora, si queremos ser como alguien, seamos como Jesús. Si queremos compararnos con alguien, compárate con Jesús a ver cómo te va. Compárate con Él, ponte frente a Él y verás todas tus carencias y todas tus imperfecciones. Examínate delante de Él para ver las semejanzas y diferencias que encuentras. Y no lo hagas para sentirte mal, para decir, Dios, es que es Jesús. No lo hagas por eso. Hagámoslo para parecernos cada vez más a Él. Si mantenemos nuestra mirada puesta en seguir a Jesús y no anhelamos ser algo que no somos, entonces nos dará las fuerzas que necesitamos para servir y bendecir a otros con lo que Él nos ha dado. Y simplemente ser uno mismo y hacerlo para Dios y no para los hombres. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ver a los demás de la misma manera en que Jesús nos mira. ¿Y cómo piensas que Jesús te ve? Dios te ve a través de Jesús. ¿Y Jesús cómo piensas que te ve? Nos mira con amor. Pero no te mira a ti sola con amor, a ti sola, a ti sola, a ti solo. Nos mira a todos por igual, con amor. Y así es como deberíamos vernos entre nosotros. Con esa misma mirada de amor. Saben, cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Jeremías 1.5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Qué pasada. Cómo el Señor nos conoce, cómo el Señor nos hace especiales. Y volviendo al texto que leíamos al principio, aún antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Y Él nos eligió aún antes de que nuestro padre, nuestros padres supieran que iban a tener un hijo. Ustedes, no sé si se dan cuenta, pero cuando hay esa unión sexual, los niños se van en los oídos, normalmente un solo óvulo da lugar a una nueva vida. Pero entre 150 a 300 millones de espermatozoides participan de la más importante carrera de la creación. Y entre tantos millones que hay, solamente uno logrará llegar en primer lugar. Aquí estamos todos de los que han llegado los primeros. Felicidades. Han llegado, ha sido el más rápido. Muy bien. Pero al final el premio, ¿cuál es? El premio es llegar en primero, fecundar el óvulo. Y el premio es convertirse en un ser humano único e irrepetible. Y somos tan únicos e irrepetibles que Dios mismo entretejió, nos adornó y unió cada uno de nuestras partes. Y Marta y todos los que se dedican al tema de macramé, y todo el tema de coser, y todo esto, lo puede corroborar. Cada vez que se hace un nudo macramé, el siguiente nudo nunca es igual. Siempre va a salir diferente, siempre va a salir distinto. Ningún diseño es idéntico al otro. Cada uno es especial y diferente. Una obra de arte hecha a mano con amor, con mimo, con especial cuidado. El Señor nos dio un nombre especial y un lugar especial en su corazón. Porque para el artesano, cada obra de sus manos es especial. Así que no te compares, no te compares porque eres único, eres irrepetible y especial. Dios no hace comparaciones con nosotros. Y esto es algo que me parece increíble. Dios no hace comparaciones. Y si Él no las hace, ¿por qué las hacemos nosotros? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué nos comparamos? Él nos ama. Él quiere que en vez de compararnos los unos con los otros, nos amemos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Que dejemos a un lado nuestra diferencia. Él quiere hombres, mujeres, dispuestos a seguirle sin comparaciones, sin disputas, sin pleitos. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a servir con la mirada puesta en Jesús y no con la mirada puesta en la vida de los demás. Dios quiere que nos alegremos con los éxitos que podamos conseguir. Hay veces que los éxitos de los demás nos fastidian. Pero también quiere que suframos con las derrotas de otros. Que no nos alegremos sino que suframos con las derrotas también de los otros. Que seamos una familia en la que nos motivemos unos a otros a seguir sirviendo, a seguir creciendo, a no conformarnos. Pero si nos comparamos y competimos entre nosotros, eso nunca se va a llegar a dar. Dios quiere que evitemos la comparación y la competición dentro de la iglesia. Quiere que cada persona le sirva usando los dones que le ha dado, usando los talentos, las habilidades que Él te ha dado para ponerla en servicio de la iglesia y hacerlo con alegría. Teniendo claro quiénes somos. Teniendo claro eso, no tendremos por qué compararnos. Teniendo claro lo que piensa Dios de nosotros, no vamos a tener por qué compararnos. Y les repito, somos sus hijos, templo del Espíritu Santo, hemos sido comprados, hemos sido bendecidos. Y somos bendecidos con toda clase de bendiciones, escogidos, amados, santos, intachables a sus ojos, perdonados, adoptados, ciudadanos del cielo. Y podríamos seguir aquí una tras otra para que vean cómo el Señor nos ha hecho únicos, irrepetibles y nos ha dado todo. ¿Por qué compararnos entonces? ¿De verdad podemos estar comparándonos si a ojos de Dios Él nos ha hecho únicos y nos ha dado toda clase de bendiciones? ¿Piensan que podemos estar comparando? Que cada vez que tengamos esta tentación, pues, de compararnos, recordemos quiénes somos. Y recordemos también qué es lo que Dios dice que somos. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a entregarle todo aquello que nos está impidiendo avanzar y crecer. Vamos a orar, vamos a orar al Señor y que el Señor también nos ayude. Padre, nos ponemos delante de Ti, reconociendo en primer lugar, Señor, que nos comparamos, que somos pecadores, que tenemos una lucha muy grande con las comparaciones. Nos comparamos con nuestros hermanos, nos comparamos con otras iglesias, nos comparamos con ministerios, nos comparamos con un montón de cosas. Y Señor, queremos que Tú nos quites esa loza pesada que tenemos en nuestros corazones para poder avanzar, para poder tener claro nuestro objetivo, que es para hacernos más a Ti y poder llegar a otros. Señor, ayúdanos a poder seguir adelante, mirándote a Ti, quitando todo eso que es un escollo, que es un estorbo, que es una carga pesada. El estar mirando al de al lado y ayúdanos a compararnos con Tu Palabra. Que Tu Palabra nos hable, que Tu Palabra nos exhorte. Que por medio de Jesús también podamos ver qué diferencias hay para poder cada día parecernos más a Él. Señor, gracias por Tu amor, gracias por Tu misericordia, porque eres un Dios bueno, un Dios que nos enseña y que nos anima a continuar. Señor, gracias por todo, bendice a Tu Iglesia, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.